El Internet será un servicio público esencial en Colombia. En Oriente Noticias les contamos cómo avanza este proyecto de ley. Hoy, conectarse a Internet es vital por el teletrabajo, el telestudio o por entretenimiento. Precisamente fue aprobado en último debate el proyecto de ley que busca declarar el Internet como servicio esencial y universal en Colombia. Con esta iniciativa logramos que los operadores presten un servicio eficiente y permanente, pero además que en estados de excepción o de emergencia sanitaria como lo que hemos enfrentado en los últimos meses, haya un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios. Con la puesta en marcha de esta ley, los colombianos contarán con herramientas legales para exigir un buen servicio. Así lo explicó el abogado Freddy Bolívar. Lo que implica que tengan los ciudadanos dos herramientas jurídicas. La primera, utilizar la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al servicio de Internet. Y asimismo, que las personas puedan, en segunda instancia, mirar como herramienta jurídica la interposición de peticiones, quejas y reclamos. Salimos a las calles y consultamos a los ciudadanos que piensan sobre este proyecto de ley y eso fue lo que dijeron. Parece muy bien ese proyecto que lo debe garantizar a unas tarifas muy económicas, ya que las empresas, cada quien tiene sus propios precios. Pues hay muchas personas de bajos recursos que no pueden adquirir esos beneficios, en especial ahorita por la pandemia. Sí, claro, sería muy bueno para todos los niños que necesitan el Internet. Con su aprobación, se busca cerrar la brecha de conectividad en el país. ¡Suscríbete al canal!